Preguntamos a la boca y nos responden sin caser. Es el momento de la entrevista en Diario Genese Radio. Seguimos con Diario Genese en Radio Demos y venimos de efeméride en efeméride. Y un día como hoy, hace 16 años, realmente todos nos levantábamos temprano. Prendíamos ahí PCN, en ese momento que ya no existe más. Y en 8 minutos ya pedíamos la hora, por favor, que termine el partido. Realmente es una efeméride que a una generación la toca muy de cerca. La verdad que fue muy fuerte lo que pasó esa mañana del 28 de noviembre del 2000. Hoy 16 años y para recordarlo tenemos al gran José Pepe Basualdo, a quien le damos la bienvenida a Diario Genese y le mandamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Leandro Ulloa. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, hola, Leandro. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muchas gracias por atendernos, por brindarnos este tiempo para recordar lo que para nosotros, para esta generación, es tal vez el título más importante que vivimos como hinchas, que es aquel recordadísimo partido con el Real Madrid, en donde resolvieron todo aparentemente en 8 minutos. ¿Vos cómo te recordás ese día en una carrera, aparte, extensa? ¿Qué es fácil, no? Sí, sí. No, no, yo creo que fue, primero, una gran alegría y gracias a ustedes y a los fichas que son los que siempre recuerdan este momento y a nosotros nos hacen rememorar todo de nuevo. Y sí, fue algo muy atípico, ¿no? No creo que pase muy seguido que un equipo ya a los 10 minutos del nivel internacional vaya ganando ya 2 a 0. Pero bueno, para nosotros era una gran alegría, como vos bien dijiste, miramos al hábito como diciendo el terminal, ya está, entrás en la historia vos, entramos en la historia nosotros, o sea, hacemos muchas cosas, pero bueno, lo importante es que fue un lindo partido, muy bien acompañado, porque la verdad también la gente sorprendió, la cantidad de gente de Inche de Boca que fue para allá. Y bueno, yo creo que fue algo todo muy lindo para todos, festejamos todos y bueno, y una alegría, porque aparte para mí también era algo especial, porque era mi última copa, yo ya después me retiraba prácticamente en un par de años más y bueno, fue un lindo cierre, ¿no? Hay que decir la verdad también, para vos era algo normal ya, ¿no? Ir a Japón y ganar un título más con un equipo europeo, era como un trámite ya. No, pero igual, son todos distintos, siempre me comparan, me dicen, ¿qué tal la primer copa que ganaste con Vélez y Boca? Le digo, no, el entorno obviamente, la sensación quizás es un poco la misma, pero con el entorno que tiene Boca, obviamente supera todo y eso fue lo que nos pasó, todo lo previo, el hotel, cuando íbamos para la cancha, o sea, fue todo algo muy lindo, nos hicieron sentir en casa, la verdad que la gente impresionante y bueno, yo creo que pudimos retribuirle con el triunfo y otra copa más para Boca, ¿no? Pepe, a ver, viéndolo hoy, es muy simple, ¿no? Es decir, Riquelme la rompió, Palermo hizo dos goles, porque uno es el máximo de oro de la historia, el otro es el máximo de oro de la historia, pero en ese momento ninguno de los dos eran tales cosas que estamos diciendo. ¿Se dimensionaba? ¿Vos estando dentro de la cancha? Che, este tipo... No, no, ¿sabés lo que pasa? Te cuento una cosa. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos con el europeo? Porque nosotros consumimos mucho el fútbol europeo y ellos no consumen el fútbol sudamericano. No los tenían. Nosotros siempre fuimos con esa pequeña ventaja y la aprovechamos muy bien y en cambio ellos conocieron a Martina en la cancha, a Román en la cancha, o sea, pasaron todas las cosas que a nosotros no fueron... Todavía me queda un reportaje que le hicieron a Alguera y a Casillas cuando dijeron si le había sorprendido a Riquelme, Palermo y todo y ellos habían dicho, no, a nosotros nos sorprendió Serna, Basualdo y Traverso con la edad que tenía, cómo corrieron y metieron. Entonces, son cosas que, bueno, quedaron ahí y bueno, uno por suerte al día de hoy la... ¿Cómo se llama? La recuerda y bueno, es un mérito para uno, ¿no? Y digo, vos estando dentro de la cancha, siendo compañero, no siendo espectador, que no es lo mismo, ¿te dabas cuenta el partido que estaba jugando Riquelme? Es que Román a nosotros no tenía ya acostumbrado ese tipo de partidos, lo hizo en todo el momento, lo hizo en la Copa Libertadores, o sea, nosotros verlo jugar a Román siempre ha sido un placer y en ese momento, cuando él ya prácticamente se puso el equipo al hombro, cuando había que tenerla, realmente la tuvo, cuando había que poner paño frío, digamos, a nosotros nos sorprendió, empezamos cada vez, cada partido nosotros era Román demostrar la grandeza y cómo iba creciendo. Entonces, llegar a ese punto máximo, por eso después quizá del Barcelona se fija en él y todo, fue algo, para nosotros un orgullo, porque es compañero en nosotros y obviamente uno quiere que le vaya bien, ¿no? Hemos hablado con Bianchi hace poco y siempre recuerda la anécdota que vos, que te dijo, bueno, hasta acá llegaste, ¿no, Pepe? Cuando ganaron las Libertadores. Las Libertadores, sí. Sí, te dijo, hasta acá está, pero no, vos querías algo más, no te querías quedar con esa Libertadores. No, ahí la frutilla la queremos todos, yo creo que uno con la torta solo no se queda, ¿no? Había una frutilla importante, yo ya la había jugado, entonces yo sabía lo que era, entonces quería participar, obviamente que todavía no era consciente que iba a ser titular, pero lo importante es que, como es, después pude participar, estar dentro de los once y creo que para mí fue un honor y, bueno, ni hablar de ganarla de nuevo, ¿no? Ahora, qué confianza, ¿no?, que te tenía Carlos, porque pasó de decirte, bueno, hasta acá llegamos, Pepe, a ponerte de titular contra el Real Madrid. Sí, porque en ese momento se estaban hablando mucho de Marchand y de Gustavo, de Chiloto, y yo había jugado en la reserva contra Talleres, Carlos me dijo que jugara para tener minutos de juego porque hacía varios partidos que había estado en el banco y jugaba poco, entonces quizá eso fue importante o quizá eso fue un apoyo que él ya lo tenía, pero realmente nadie sabía, Carlos en ese aspecto es muy reservado, nadie sabía que era titular, inclusive hasta el chelo, todos pensaban que era Guillermo y salió jugando el chelo, entonces esas sorpresitas lindas que tuvo Carlos, creo que a mí me dio la oportunidad de poder seguir demostrando y que era importante para Boca en ese momento. Pepe, muchos protagonistas con los que hemos hablado, tanto Bianchi y Carlos Isquia la semana pasada, nos cuentan que ese plantel tenía muchos jugadores que tenían mucho talento, pero que no estaban acostumbrados a ganar, mismo Román lo dijo que Bianchi les enseñó a ganar, salvo vos y Caña, en ese plantel no habían ganado nada. ¿Vos sentías la responsabilidad como de apuntalar ese grupo en tu llegada? Y yo me sentía que sí, que Carlos se iba a basar y se iba a apoyar mucho en lo que ya habíamos hecho en el equipo anterior, entonces creo que en eso los dos nos apoyamos, los dos colaboramos, yo desde adentro y él obviamente desde afuera y creo que todo se fue dando, después obviamente la calidad de los jugadores, esos son natas, así que todo lo que se fue dando fue solamente la confianza que iba agarrando cada jugador, en su puesto, el apoyo que tenía, porque date cuenta que prácticamente casi nosotros teníamos uno de experiencia con uno joven, de experiencia con joven, y eso se notó después dentro de la lancha, porque estaba el patrón y al lado teníamos un jovencito como Samuel, después nosotros en el medio teníamos a, bueno, estaba Chicho con el Bataglia, en este caso yo estaba con Marchand, entonces cada uno teníamos un discípulo y creo que todos fueron aprendiendo y le fuimos incuncando todas las ideas que quería Carlos. Igual, Pepe, eras uno de los más grandes, pero la verdad que estás bastante metido en el grupo. Hoy estaba repasando algunos videos de esa época y me encontré con tu raíz mediático adentro del vestuario, con el micrófono, entrevistando a todo el plantel. Sí, ese fue algo que hice con Sergio Hendler el día que salimos campeón y le gustó, entonces como los periodistas no podían entrar, me dijo, Pepe, por favor, hacemos un reportaje en el vestuario, con los chicos y todo, y los chicos lo tomaron muy buena onda, muy buena onda, todo muy bien, y creo que salió lindo, lindo anota, lindo espectáculo, y bueno, son recuerdos que uno queda dentro de lo que se siente uno después ahí adentro del vestuario, después de ganar una copa de esa categoría. Con la alegría que tenía le podías preguntar cualquier cosa que estaba todo bien igual. Sí, sí, cualquiera iba a tratar de participar, es más, todos me decían, vení a mí, reporté a mí, o sea, todos querían salir y está bien, o sea, hay veces que uno no sabe cómo demostrar la alegría y bueno, y a veces con solo ustedes mirar la cara que teníamos se dan cuenta de lo felices que estamos. Y lo que fue el regreso, ¿no, Pepe? Eso sí que fue algo que nadie puede olvidar. No, no, es una locura. Cuando el micro y los directivos decidieron agarrarnos de Julio en vez de seguir por el bajo hasta la cancha, dijeron, vamos a dar una vuelta por el obelisco, dije, no, ¿dónde nos metimos? Porque uno iba mirando y iba viendo la cantidad de gente, y bueno, quedamos clavados en el obelisco. No podíamos avanzar, la gente se apoyaba en el micro, y yo dije, acá lo da vuelta, porque se movía el micro, el vidrio ya se hacía una hochada, pensaba que yo tenía una copa en la mano y dije, no, se llega a romper el vidrio, tiro la copa y que se la maten, que se la agarren ellos. La verdad es que asustaba, asustaba, asustaba a la gente que había y la presión asustaba, ¿no? Esa es como la gran diferencia que tiene Boca, ¿no? Ahí cuando sentís que saliste campeón con Boca. No, es una gran diferencia. Yo, por ejemplo, salí campeón con Vélez y no se acuerda nadie, por ahí un periodista te llama, acá no, acá se acuerdan hasta, no sé, hasta cuando debutó Romano, o sea, se acuerdan de todo, y eso es lo que hace la diferencia con un equipo grande de los demás, ¿no? ¿Dónde estuvo en lo futbolístico? Porque, a ver, es muy fácil decir, metimos dos goles en seis minutos y ahí liquidamos el partido, pero imagino que usted dentro de la cancha después hubo que aguantar todo un partido a una potencia de la láctea como era Real Madrid. ¿Por dónde pasó la clave para que ustedes no se vean en ningún momento sobrepasado por ese equipazo? Yo creo que en el momento que estuvimos un poquito desubicados, o sea, más que desubicados, un poquito desorientados, fue cuando Roberto Carlos empezó a atacar hasta que hizo el gol. Que fueron un par de minutos. Claro, y creo que después que hizo el gol nos aplacamos de nuevo, nos acomodamos y empezamos a hacer nuestro fútbol. Sabemos de la calidad que tenía cada jugador del Real Madrid, pero eso no nos inquietó porque teníamos muy bien hechos los relevos, o sea, porque al principio, por ejemplo, iba a jugar, yo estaba siempre jugando al lado del Negri Barra, y del otro lado jugaba al Patrón y con Caña o Contraverso, y ese partido tuvimos que cambiar porque debutaba, o sea, no debutaba, iba a jugar Bataglia. Entonces, para no dejar Bataglia y Mateján de ese lado, yo me fui a la izquierda y Bataglia fue del lado del Negro para que más o menos lo manejáramos y creo que fue un acierto, ¿no? ¿Qué les dijo Carlos Bianchi cuando ganaron? A mí me dijo, ya está, no, ahora sí, ya está, ya está, ya te podés retirar, no, le dije, sí, Carlos, ya está. Ahí no pediste más nada. No, ahí no. Inclusive cuando volví pudimos ganar otra vez el campeonato local, sí que quedaba una frutillita más todavía, pero nada, yo ya tenía una gran satisfacción, date cuenta que yo cuando empecé en Boca con la época de Bilardo no la pasé tan bien, y bueno, fueron muchas cosas que pasaron después que vino el pelado, y bueno, yo no lo disfruté al máximo, y te vuelvo a repetir, ya estaba en la parte que terminaba mi carrera, así que uno ya tiene otro sabor, ya tiene otra conectación en todo el entorno, entonces lo disfruté quizá mucho más que los anteriores, ¿no? Pepe, en los festejos por la Intercontinental se te vio con una remera del Diego. ¿Fue una cábala? ¿Por qué fue? No, no, no fue cábala, fue porque Diego iba a viajar, pero con la ley que tenía, tiene Japón, igual que Estados Unidos, con el asunto de la droga, y Diego ya había dicho que era drogadito con fe, eso y todo, la misma ley que tiene Japón no lo dejaba entrar. Entonces, hablando con Claudia, viene y me dijo si yo me animaba a ponerme una camiseta de Diego para que Diego, por lo menos, en cierta manera, esté con nosotros en Japón, y obviamente, ni lo dudé, y bueno, tuve la suerte de jugar todo el partido con esa remera abajo, y bueno, cuando me la saqué, obviamente es como que Diego dio la vuelta con nosotros, ¿no? Muy bien. Es muy buena, ¿sabés que yo no la sabía? No sabía por qué tenías esa remera en el festejo, ahora quedó mucho más claro. Está bien. Aparte, compañero en boca, Diego. Sí, compañero en la selección también, Diego. También. Algo, bueno, tuve la suerte de jugar con varios días importantes en mi vida y en el fútbol argentino, así que, tuve ese privilegio y ese honor, así que, ahí, disfrutarlo y verlo jugar. Estamos viendo algunas de las imágenes de ese día, justamente. ¿Quién corta? Que siempre me queda la duda. ¿Quién corta antes de darle el pase a Román y que Román tire el pelotazo pase espectacular para Palermo? No, se la doy yo a Román. Ah, bien, bien. Se la doy enseguida a Román. Me parecía que eras vos, pero... No me complico, ¿viste? Se la doy, se la doy a que sabe. Y Román, obviamente, la acomodó y directamente sacó el pelotazo y lo dejó solo a Martín. Así que... Pero sí, sí, uno está para eso. Yo creo que... Ahí nosotros teníamos las funciones bien claras, cada uno lo que tenía que hacer, así que... Quizás por eso el equipo fue muy importante. Está bien, pero esa te la tenés que anotar. Vos fuiste el que cortó ahí. El que cortó... Es como cuando el negro Enrique cuenta que dice que... Y él no le da la pelota a Diego, no pasaba los 6, 7, 8 ingleses que había. También se lleva el mérito por lo que hizo Diego. Para nosotros este es más importante igual, Pepe. Sí. Sí, sí. El hincha de Boca es especial con eso. Somos especiales, viste. Sí, sí. No, eso seguro. Yo creo que... Eso lo he corroborado. Por eso yo ahora cuando estoy yendo a Las Peñas y todo y... Hace 16 años que me fui de Boca y sin embargo me tratan como si... Si dejé de jugar el año pasado. Entonces... Ese cariño es muy grande y bueno... Y uno ahora lo disfruta un poco más, ¿no? ¿Volviste a ver alguna vez este partido entero, Pepe? Por televisión. No, no, no. No, lo vi de a pedazo. Inclusive la otra vez me quedé mirando el de... El amistoso que hicimos con el Barcelona ahí en Alicante. Lo enganchaste en la tele, ¿no? El otro día lo pasaron. Claro, sí, sí. Entonces cuando había algo... Siempre me quedo ahí en Expedientes Fútbol y por ahí lo engancho o por ahí veo algo de Boca de esa época y bueno, yo obviamente lo veo y lo disfruto. ¿Y cómo considerás que jugaste? ¿Te gustó? Cumplí, sí, cumplí. Yo creo que cumplí con los objetivos y no solo personales sino también a nivel equipo. Entonces como que me... Rezarcí un poquito lo que había desde el comienzo de tanto asputeadas entonces pude revertir todo eso y fue... Para mí fue algo muy bueno. Sí, realmente... Igual te digo que hubo gente en el medio que también aportó, ¿no? Porque si Mauricio... No tuve esa charla con Mauricio en el cual me dio la segunda oportunidad si el pelado no venía y él fue el que dio el visto bueno para que me quede. O sea, también hay gente que colaboró con eso, ¿no? Sí, pero había que jugar. Había que jugar, había que cambiar otra vez la mentalidad, tratar de volver a ser el jugador por cual Boca me había comprado, volver a agarrar toda esa dinámica, hice una muy buena pretemporada. Entonces yo creo que eso también de mi parte fue importante para que me pueda quedar nuevamente en Boca. Pepe, es el recuerdo más lindo que te llevás del fútbol este. Es uno de los recuerdos y sí, porque yo soy hincha de Boca entonces qué mejor retirarse con esa camiseta y con todos los logros que uno tuvo. Entonces yo creo que eso es la santa satisfacción de un jugador de decir, bueno, ya está, me retiro tranquilo, he hecho, quedamos todos bien y como empezó el tema te digo que era lo que uno quería nada más. Y bueno, se dio, a veces se dio de mano, porque después de ganar tres títulos locales, después la Libertador, la Intercontinental, o sea, fue demasiado de lo que uno ya pedía, uno pedía algo ahí no más, pero bueno, se pasó de largo y me obsequió mucho más títulos. Pepe, a la vuelta de ese viaje les tocó un partido importante que fue el partido con San Lorenzo que también va a ser un aniversario en esta semana. lo sacaron adelante con tranquilidad, ¿cómo te acordás de ese día? No, no, tratamos en el avión, bueno, Carlos, lo que pasa es que siguió hablando, no lo pudimos parar, entonces, Carlos siguió tratando de seguir hablando para que nos saquemos enseguida el partido Real Madrid, que no vayamos con esa mentalidad argentina, fue charla, mirá, teníamos bastante para charlar, veintipico de horas de vuelo, así que... Para planear el partido, para planear el partido había tiempo. Exacto, sí, no, no, por eso, creo que fue muy importante, creo que él también, como siempre, influye en eso, nos cambió el chip enseguida, pudimos también volver a Argentina y seguir enchufado con el torneo local, entonces, fueron cosas importantes que siempre, como nosotros decíamos, el pelado, creo que es un genio en ese aspecto y volvió a reactivar el grupo y bueno, el grupo respondió. Esa era su especialidad, digo, tratar de mantener a todos motivados y siempre con un objetivo adelante, digo, ganaron el campeonato del mundo y había que pensar en San Lorenzo porque para salir campeón... Claro, él no quería que nos hamburguesemos, o sea, que no nos quedemos solamente con eso que ganamos y ya está, yo creo que él fue, es encargado y es especialista en acomodar otra vez el grupo, cambiarle la mentalidad, volver a pensar en la humildad y el trabajo y creo que junto con el profe Santella fue y Carlitos Ischia y Toti Bailey, un grupo técnico impresionante y bueno, por eso se dio lo que se dio, ¿no? ¿Y lo viste alguna vez enojado como después de que golearon a Huracán 6 a 2 en la bombonera? ¿A Carlos? Sí. Carlos siempre lo había enojado, conmigo tenía otro carácter, no podía estar bueno porque él me decía no, si te doy la derecha te desvía, entonces me tenía apretado mucho, pero no, bien, bien, yo creo que que Carlos cuando se enoja uno lo sabe, pero ya te digo, había un respeto muy grande hacia Carlos y creo que eso fue lo que, por eso Carlos continuamente siempre hablaba, si no es por los jugadores, si no es por los jugadores, yo creo que él también hizo cosas importantes en muchos jugadores y bueno, lo ha marcado en el camino, yo ahora que soy técnico obviamente uno cuando tiene que que dirigirse hacia el grupo, enseguida viene a la cabeza todo lo que hizo Carlos y entonces es más fácil. ¿Cómo viviste hablando de Carlos el homenaje que le hicieron, la estatua que le regalaron? Y son cosas y son homenajes que la verdad a veces uno se queda corto, ¿no? Porque son esa clase de gente que querían que lo homenajeen continuamente porque la verdad que lo que hizo es muy bueno y bueno, y uno lo quiere tener siempre ahí y es como cuando Román se retiró y decís y no, no te retiró Román, uno quiere que siga eternamente jugando, pero bueno, yo creo que son cosas que a uno lo vuelve a revivir, para mí obviamente siempre todo premio que reciba Carlos es bien merecido y bueno, y después con todo lo que dijo siempre nos sentimos orgullosos de haber estado en ese plantel y poder haberle dado a él en campo todo lo que quería darle a boca, ¿qué edad tenías en el 2000 Pepe? y en el 2000 a ver, yo tenía 37 casi Román ahora tiene 38 y lo llaman de Miami no sé si escuchaste Sí, yo jugué hasta los 40 yo después me retiré en 2003 en Dálmine en Dálmine es verdad o sea que él me decía Pepe yo te voy a alcanzar yo voy a jugar a esa misma edad que volvió y qué pasó intentá no sé qué pasó yo le dije ahí maricones no llegás no llegás pero bueno de Román es Román y bueno él siempre quedó con esa ilusión ojalá, ojalá sinceramente ojalá vuelva a jugar aunque sea 6 meses como dicen para poder disfrutar lo nuevo pero bueno ya va a quedar en él ¿no? en lo que ¿vos lo imaginás en un lugar como Miami jugando? y más relajado va a jugar como si fuera a la casa pero bueno no, no sinceramente no sé a mí mientras siga jugando no hay problema si lo hace en Miami o donde sea pero bueno vamos a ver qué pasa Pepe nombraste la casa de Román y la casa de Román es la bombonera ¿qué tenés para decirlo de la bombonera? ¿cómo la definirías en pocas palabras? el templo yo creo que para nosotros es el templo y siempre lo será yo creo que que la boca es única eso es lo han comprobado no solo los que juegan para boca sino los rivales tiene algo que obviamente o ayuda a nosotros o achica al rival entonces son cosas que nosotros aprovechamos muy bien y bueno y la gente colaboró por eso siempre uno habla del hincha el hincha la verdad que siempre colaboró en los momentos que uno a veces medio flaqueaba y bueno y sacó otra vez el apoyo hacia nosotros Pepe la verdad como siempre un placer dialogar con vos lindo el recuerdo de esta intercontinental que hoy se cumple en 16 años yo creo que cada vez que pase el tiempo es un título que se va a agigantar cada vez más y la figura de todos ustedes también obviamente ojalá que no algún día la ganen de nuevo no pero más allá tiene que ver con el rival no no yo lo entiendo con lo que lo entiendo quedó impregnado en una generación porque realmente hacía muchísimo tiempo que no pasaba después rápidamente se volvió a ganar en el 2003 pero la del 2000 tiene ese valor sentimental y nostálgico para mucha gente que a ustedes los catapulta en un lugar es que a nivel clubes hay un título más importante que este no realmente no 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 dame cuenta que ellos al principio quisieron armar un poquito la copa bueno era una copa que se fue mentira ellos estaban con mucha bronca ellos estaban la verdad muy amargados porque la perdieron y es así uno habla le pasó al Milan al Milan en un momento cuando ganamos nosotros dijeron que nos habían ganado con un equipo de la Serie C que nosotros era un equipo de la Serie C entonces yo creo que ellos la menosprecian hasta que ven que la pierden después cuando la pierden si quieren matar pero bueno ¿crees que lo subestimaron? si al principio si la prensa nosotros tuvimos ya y la prensa también subestimaba todo esto como que decía que al Real Madrid no le interesaba y nosotros vimos que a los jugadores le interesaba y mucho y más cuando iban perdiendo lo demostró Roberto Carlos con todo lo que hacía lo demostró Raúl que estaba puteando con otro cuando no le daba pelota o Figo cuando lo mataba patada a Matellano o sea eso la querían ganar también y las caritas en el final también lo demostraban no estaba muy contento no no y nadie le gusta agarrar la medalla al segundo eso seguro ¿cambiaste la camiseta con Alien? sí sí con Raúl justo quedó al lado mío qué camiseta qué camiseta qué camiseta me dijo enhorabuena digo sí chao chao la cambiamos la cambiamos le digo sí obvio entonces te la pidió Raúl me la pidió me dijo Pepe me la da pero bueno la verdad después tu hijo salió delantero mi hijo por suerte porque yo le dije o metés goles o lo sacás porque el volante es muy sacrificado claro tengo un buen delantero listo me dijo no tengo que hacer goles vaya hacer goles entonces lo fabricamos delantero cómo anda Juan por suerte ahora el miércoles tal vez viaje para allá para España y bueno que tenga su oportunidad y que se quede allá ojalá bueno toda la suerte para él entonces muchas gracias chicas dale bueno Pepe un fuerte abrazo gracias por atenderme igualmente le mando un abrazo grande hasta luego dale ahí pasaba José Pepe Basualdo un verdadero crack realmente un fenómeno y bueno historia grande de boca con los títulos más importantes evaluarte adentro de la cancha y por sobre todo afuera porque todos remarcan la importancia que tenía en ese plantel hacemos la última tanda en diario GNS y ya nos metemos de lleno en la recta final del programa con un poquito de previa un poquito de lo que pasó y efemérides y las secciones de siempre ya venimos